Bienvenidos a El Sol 107.9, a este espacio, aquí te amamos, te adoramos con la vida entera y pues quiero que nos cuentes de tu álbum Mis Manos, un álbum sumamente especial, un álbum que tú dices que es honesto, cuéntame por qué tanta honestidad. Bueno, primero que todo estoy muy feliz de estar acá contigo, muy honrado, gracias por este espacio, por el cariño que le dan a mi música y sí, me siento afortunado y privilegiado de estar compartiendo un álbum que tiene lo que creo que son las mejores canciones que he escrito en toda mi vida, las canciones más honestas, producto de una temporada donde nos llenamos de retos todos y se nos descolocó todo lo que entendíamos como realidad. Mi guitarra y mi cuaderno fueron mi herramienta para mantenerme cuerdo y con propósito y es un álbum todo escrito, grabado, tocado con mis manos. Me encanta eso y quiero que por favor muestres tus manos porque a mí me fascina esos puntitos que tú tienes ahí. Yo me lo hice estos días pero se me borraron. ¿Qué significan esos puntitos? Bueno, es algo simbólico, dos cosas. Uno, que me encantan y me hacen sentir feliz, me gusta como se me ven. Pero sobre todo es algo simbólico que me recuerda un poquito a... Me recuerda que no somos una casualidad, que estamos creados a mano por el Creador y me encanta la imagen mental que tengo, un poquito mitológica, yo sé, pero me fascina la idea de imaginarme a Dios creándonos, viste que está escrito en el poema del Génesis que estamos hechos del barro, ¿no? De la materia más burda. Entonces me encanta imaginarme a la divinidad con las manos sucias de barro. Me recuerda a eso un poquito. Eso me encanta y más tarde vamos a hablar de algo sucio que a mí me fascina, eso sucio, algo que tú tienes siempre sucio, que yo no entiendo por qué lo tienes sucio, pero esperemos un ratito, esperemos un ratito, porque yo también siempre lo tengo sucio. No sé si es algo en común que tenemos, pero a mí me encanta tenerlo siempre sucio. Ahora, a mí me fascina lo que tú dijiste en parte de este álbum de mis manos, que lo escucho casi todos los días porque cada canción despierta un sentimiento diferente y siento que tú mezclaste todas esas fusiones, esas palabras, esos ritmos de una manera impresionante que nos despiertan a nosotros y que vibran como con el corazón, literalmente. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que tú dices que este álbum está hecho de todos los camilos. ¿Será que tú me das permiso de entrar ahí y saber si podemos conocer esos diferentes camilos? Si tú sabes quiénes han sido esos otros camilos, ¿cómo tú aprendes de cada uno de ellos y cómo te las llevas con ellos? ¿Y quiénes son? Bueno, yo tengo la certeza de que, y tengo la sospecha también de que es algo general, que a todas las personas les pasa y que todos estamos cableados de esa manera, pero lo hablo desde mi punto de vista. Yo tengo la certeza de que soy múltiple, de que soy un montón de cosas al mismo tiempo, no soy una sola, ¿no? Cargo con toda mi historia, cargo con todos los capítulos de mi historia, sigo siendo el niño chiquito, con todas las ilusiones, sigue vivo ese niño, sigo siendo también este otro que soy y que me he ido convirtiendo, soy mis miedos también, pero también soy mis, también soy mis seguridades, soy mis certezas, pero soy mis dudas también. Todos esos camilos que son diferentes todos, a través de la exploración del sonido, de mi historia y de quién soy, cantan y son parte de este álbum, sin duda. Cada canción, lo que tú hablas, cada canción te evoca una cosa diferente, porque son capítulos diferentes, del mismo libro, la misma esencia y el mismo hilo conductor, pero son todos capítulos diferentes. Soy todavía el niño que nació en Medellín, soy el Camilo que creció en Montería, soy el Camilo que siguió creciendo en Bogotá, soy el Camilo ahora que se encontró con Miami, soy el Camilo que regresó a Colombia. Todos esos Camilos están vivos y presentes hoy en este álbum. Me fascina eso, me encanta que lleves eso por dentro. Cuéntame por favor de tus pantalones, ¿cuándo los vas a vender? Porque todo el mundo quiere usar esos pantalones que tú tienes todo el tiempo. ¿Te ven tan cómodos? Mis pantalones son la pieza más importante de mi ropa siempre. Primero me pregunto qué pantalones me voy a poner y después miro el resto. Sí, en realidad es algo que no descarto la posibilidad de pronto salir, muchas de las cosas que me pongo son diseñadas por mí y por amigos míos que diseñamos juntos y en colaboración con gente que admiro, que hace conmigo de la mano mía y explora y hacemos cosas. Entonces la mayoría de cosas son diseñadas por mí y por nosotros, pero todavía no hemos salido a venderlos ni a nada, porque no hemos tenido el tiempo tampoco, ni sabía, ahora cada vez lo confirmo más, pero ni sabía que la gente también se los pondría. Pero me encantaría salir a venderlos, me encantaría. Y los hace unisex, por favor, porque yo estoy segura que yo voy a ser una de las personas, porque se ven lo más cómodo de este planeta entero. Todo lo que yo me pongo yo creo que se lo puede poner mi esposa también. Yo también. Hablando de tu esposa, ¿cómo está esa belleza de la vida? Evaluna muy bien. Mejor que nunca, feliz, realizada, haciendo cosas que le gustan. Sacó música hace poco, una canción que se llama Uno más Uno. Sacó una canción conmigo que se llama Machu Picchu también. Estamos trabajando en su álbum. Evaluna increíble, grabando su, grabando, ahí está la pulga hermosa, grabando la segunda temporada de su serie aquí en Bogotá, por eso estoy aquí en Bogotá en este momento. Y nada, felices, explorando, muy, muy, muy bien. La pulga feliz. Ahí está tu pulguita. ¿Quién es la pulga y quién es la garrapata? Ya sé que entonces ella es la pulga, tú eres la garrapata. Claro, porque la pulga salta, feliz, y la garrapata es como más. Es eso yo. Y háblame ahora, por favor, de esto. De esto era lo que quería hablar, de lo que siempre tiene sucio, que yo también, yo estoy descalza también en este momento. ¿Están limpios? Bien. Los míos hoy están limpios, mira, pero te digo una cosa, que quede claro, que quede claro, y me da mucha felicidad que hayas puesto justo esa foto, porque quiero que quede muy claro que esos pies que están ahí son los de Evaluna, que se sepa. ¿Por qué? Porque claro, me la montan a mí siempre, porque tengo los pies sucios, sí tengo los pies siempre sucios, y los muestro porque no me da vergüenza, pero Evaluna también los tiene siempre sucios. Esa es la prueba, esos piecitos son de Evaluna. Los pies de Evaluna, después de recorrer Machu Picchu. Exacto, y ese es el piso de la cocina de la casa de mis suegros de Miami, cuando estábamos, esa foto la tomamos cuando empezó la cuarentena y toda la vaina, esas son, así le quedaban los piecitos a ella, después de hacer todos los domingos las galletas que hacía, que no ha vuelto a hacer, y lo digo como una queja formal, así le quedaban los piecitos. ¿De qué son las galletas? ¿Cómo las hace? Bueno, ella hace muchas galletas, pero las que no me gustan a mí son las de Oatmeal Raising, las de, sí, las de avena con pasita. Qué rico, por dios. Míralo, pero aquí ya tenemos todo completo. Podemos vender jabón para lavar los pies, un coleto para pasar el pe en el piso, las galletas para alimentarnos y los pantalones para vestirnos, y como seguro... Con eso estamos. Con eso hacemos un... Seguro guardamos un poquito con las galletas de Evaluna. Un colmado. Ahí están los pantalones cómodos. Mira, a mí me fascina Machu Picchu. Cuéntame de esa canción, además que el video, y yo siento que con todos los videos y las canciones que ustedes dos hacen juntos, uno quiere ser ustedes. Uno los ve y uno dice, qué belleza de pareja, qué belleza de seres humanos lo que transmiten ustedes, que se ve que es algo genuino, que es un amor puro, es un amor básico como lo que tiene que ser el amor, un apoyo del uno al otro. Cuéntame de Machu Picchu. Machu Picchu es nuestra segunda colaboración oficial. Nosotros hacemos música un montón todo el tiempo, pero Machu Picchu, después de por primera vez, es nuestra segunda colaboración lanzamiento oficial, ¿no? Hemos sido muy honestos mostrando capítulos de nuestra historia, mostramos cuando nos conocimos, cuando nos enamoramos, cuando nos casamos, luna de miel, cuando nos mudamos, todo. Este momento, Machu Picchu, es una canción que da la bienvenida a un espacio un poquito más íntimo de nosotros, en cuanto a sonido, sonoridad, la letra, todo lo que habla. Es una canción que nace también de la sorpresa, es como la curiosidad de verdaderamente yo querer saber qué es lo que Valuna vio en mí que yo no había sido capaz de ver, ¿no? Y se lo pido en toda la canción y le digo, dime qué viste cuando me viste. Con mis ojos no he sido capaz de ver lo que es sagrado, lo que es hermoso, lo que es valioso en mí. Déjame, por favor, desde los tuyos verlo. De eso habla esta canción. Y esa canción es espectacular, a mí me fascina. Y quiero que, por favor, me fuentes. Sí, es que todas, todas estas, mira, yo tengo el álbum y te lo juro que yo lo escucho todos los benditos días de mi vida. Esta es otra que me fascina. Me encanta que sí, me fascina el ritmo. Tú tienes ahí todos los ritmos, como tú bien dijiste, tienes todos los colores, colores y sabores. Tienes el oatmeal, el raisin, chocolate, chips, todas las galletas ahí y hasta los pies sucidos. Y es algo que me fascina porque uno puede viajar con tu música, puede incorporarse en otras culturas. ¿Qué le falta, Camilo? Tienes regional mexicano con los dos carnales. Tienes esto que me fascina, el que sí, que es como del Caribe, espectacular. Te uniste con el alfa, con bebé, con bachata. ¿Qué tú crees que te falta? ¿Qué quieres hacer tú que es algo, una combinación que no has hecho todavía? Bueno, yo tengo, te puedo decir dos cosas. Uno, decirte que tengo la bendición de tener muy pocos sueños frustrados. Tengo muy pocas cosas guardadas que no he podido hacer, tipo, uy, me pesa todo el día que no he hecho, no. Y con este álbum me desquité. Un montón de cosas que quería yo hacer, las entregué todas en este álbum. Obviamente, tengo muchísima ambición creativa, ganas y sed de seguir creando cosas y eso a mí me anima a seguir explorando. Día a día hay cosas que me apasionan cada vez más y quiero seguir buscando. Pero la guitarra me entregó para este álbum una cantidad de necesidades artísticas que fui capaz de traducir en canciones y que son realidad en este álbum ahora y es algo que me llena de orgullo muchísimo. Y pongo este background porque así yo veo tu álbum con todos los colores y todos los sabores y me fascina eso. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Es que es una alineación perfecta de absolutamente todo. Mira, hablamos de alineación perfecta de absolutamente todo, ya que Valuna y tú se llaman tanto para cuando los bebés queremos ver esas hermosuras que van a salir. Yo también quisiera, pero todavía no, todavía no es el momento, estamos todavía, no, todavía no está en planes, está en sueños y no porque nos casamos ahora, nosotros venimos soñando con eso desde que nos conocimos, soñamos con, lo digo en una canción que se llama Tu y Mía que es la que tenemos con los dos carnales al final dice cada vez que sueño, sueño con lo mismo, qué bonito sería un hijo tuyo y mío. Y es la verdad, yo es algo que me sueño, creo que nuestros hijos van a ser increíbles y me sueño el día que pase, no es el momento, no, todavía no, lo planeamos, pero sí, claro que está en nuestra ilusión. ¿Tienen algún nombre por ahí? Valuna tiene una nota en el celular de, espero que no sea todos esos niños y niñas que vamos a tener porque tendríamos un ejercito así de 30 pelados, pero ella tiene nombres hasta para tirar para arriba, muchos más nombres de mujer, tiene que de hombre, pero, qué sé yo. Bueno, lo que ella quiera, lo que la bebecita quiera. Mira, cuéntame que para ti, yo sé que tú, pues has trabajado con muchísimos artistas, que eres un compositor increíble, único, que tienes una letra que Dios te la bendiga y te la continúa bendiciendo y que colabores con muchísimos artistas más, pero, ¿qué significa para ti trabajar con Edgar? Que es un muchacho también que yo siento que escribe muy brutal. Sí, Edgar es mi hermano, Edgar es, justo esta mañana estaba hablando yo, fui a almorzar con mis papás ahorita y estábamos hablando justo de Edgar, de que, no sé por qué terminamos hablando de él, pero Edgar es una de esas personas que, yo trabajo con Edgar por dos razones, uno, porque es un gran compositor y un gran productor, pero aparte porque yo soy mejor compositor y mejor productor cuando estoy con él. Él es una persona tan, tan abrazada a sus raíces y a lo que lo hace feliz y lo que le hace sentir, que es como un pueblo a tierra, siempre que estamos escribiendo juntos y este álbum, mis manos, es un álbum que exploramos juntos, que exploramos juntos, éramos un, con excepción de un par de personas que entraron también a colaborar en un par de canciones, temas de producción, pero el álbum entero lo parimos como entre tres, éramos Edgar, Nico Ramírez y yo en el estudio, Nico, nuestro ingeniero, los tres dándole vida a este álbum, fue un álbum muy íntimo. Me encanta, me fascina el álbum completo, por favor, bájenlo, cómprenlo, escúchenlo, grábenlo, como sea, pero por favor, escuchen mis manos de Camilo, Camilo, muchísimas gracias por este tiempo, tú sabes que te amamos con todo el ser, siempre y todos los días nos levantamos queriendo ser parte de tu tribu, ¿cuál es el nombre de la tribu? ¿El nombre de la tribu? La tribu. Es la tribu, es la tribu, no tiene otro nombre, la tribu Camilo. La tribu, la tribu, la tribu, de la que soy parte, soy parte de la tribu. Ah, me fascina eso, tú sabes que los adoro, te quiero, ya, ya quiero que por favor, saques una gira que nos dé fecha para verte respirar el mismo aire, abrazarte y darte muchas, muchas, muchas bendiciones. Ese sí es, ese sí es mi gran pendiente, que arranquen la gira ya cuando se acabe todo esto que está pasando, les mando un beso grande, hermosa, gracias por tu tiempo, te queremos, te abrazo, gracias por recibir con tanto amor mi álbum, por esa entrevista tan rica y toda la gente que nos está aquí viendo y escuchando, besos gigantes. Te amo. Bella, que Dios te bendiga. Amén, mi vida, a ti también, un besote inmenso, muchísimas gracias. También para ti, besitos. Chao.